Música 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 La izquierda de frente, poco a poco, la izquierda, un poco más, vuelto, izquierda atrás, vuelto, derecha adelante un poquito, vuelto, la llevamos corta, eh, la izquierda atrás, izquierda atrás, bueno, la derecha adelante de mi hijita, bueno, allá más corta, izquierda atrás, izquierda adelante, bueno, seguimos de frente con el papo a papo, no echarle cuenta la música, eh, la derecha atrás, bueno, 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 bueno. La derecha. 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 Un poco más. Bueno. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. ¡Aplausos! ¡Avanza! ¡La derecha delante! ¡La izquierda atrás! ¡Lento y arriba largo! ¡La derecha delante! ¡Ali Blanqué! 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 Seguido igual. ¡Ali Blanqué! ¡Suscríbete! 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 vamos aquí a la derecha delante ahora bueno venga de frente bueno bueno ¡Aplausos! La izquierda, otra un poco. La izquierda, adelante. Bueno, bueno. ¡Vámonos, Antonio! Izquierda, adelante, un poco. Un poco más la izquierda, adelante. Más la izquierda, adelante. Más la izquierda, adelante. ¡Vámonos! La izquierda, otra un poco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vete llevando la derecha adelante poco a poco, poco a poco, la izquierda atrás, la izquierda atrás, y sigue la derecha adelante aquí, la derecha adelante, eso, de poco a poco, la izquierda atrás, la derecha adelante, va la derecha adelante, bueno, bueno, la izquierda atrás, bueno aquí adelante, un poquito para la derecha adelante, bueno, la derecha adelante, la derecha adelante, la derecha adelante, bueno, la izquierda adelante un poco, bueno, bueno, la derecha adelante, bueno, la derecha adelante, bueno, la derecha adelante, ¡Gracias!